Este es un pensamiento para entrar a nuestro estudio. Lo voy a ir cambiando en cada sesión. Vamos a empezar primero. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a tener nuestro estudio de la antropogénesis, de la doctrina secreta, de la página 128 a la 135. Como saben ustedes, mañana va a tocar Carmen César el tema de la Kábala. Y lo que quiero decirles a ustedes es que, como lo hablamos la primera vez, en el estudio estamos tratando de seguir la línea de la enseñanza oculta. Y todos los temas que refuerzan las ideas que Blavatsky estuvo indicando sobre Kábala, Gnosis Primitiva, enseñanza hermética, alquimia, tradiciones de diferentes pueblos y misterios, de varios rituales mistéricos, etc. Eso no lo estamos abordando porque tendríamos que conocerlos a fondo. Y la mayoría, no digo que no los haya, pero la mayoría de los que estamos reunidos no tenemos ese bagaje todavía para poder entender las referencias que hace. Una de las razones por las que Carmen mañana nos va a dar esa charla es para clarificar ciertas ideas sobre la Kábala que son muy importantes en la enseñanza oculta. Entonces, vamos a iniciar hoy con las aclaraciones que la vez pasada quedaron pendientes. Recuerden que hubo dos personas, bueno, sí, creo que Carmen y Clarisa hablaron sobre el tema de trasladarnos a otros planetas para seguir evolucionando. ¿Sí? Entonces, me hizo el favor, Clarisa, de conseguirme las referencias que yo les tuve, vamos a ver, estuvimos viendo. Déjenme ver aquí, sí. Ustedes ven acá la eslocas 39, dice, se refiere exclusivamente a las divisiones de las razas. Ah, no, no, perdón. Esta primera referencia se trata de la que me hizo este chico de Barcelona, referente a que las mónadas no evolucionan. ¿Sí? No, no, sí. Bien, están. Y aquí yo encontré dos, una referencia que pudiera ayudarnos, la que está al lado derecho. Dice, una superior inferior conforme las diversas mónadas que encarnaban, las cuales no podían ser todas del mismo grado de pureza en sus últimas vidas en otros mundos. Esto explica la diferencia de razas, la inferioridad del salvaje y de otras variedades humanas. La referencia está aquí abajo, páginas 177 y 178 del tomo tercero de la Doctrina Secreta. Esto es para clarificarte, no recuerdo el nombre de este chico de Barcelona, la duda que tuvo él referente a las mónadas. Él fue Daniel. Daniel, bueno, esta es una de las referencias. Yo encontré varias, pero esta es una de ellas. Bien, vamos a pasar a otra de las aclaraciones. Isaac, perdón. Sí. Pero eso no significa que las mónadas no evolucionen, ¿verdad? No, no, significa que ya están en distintos grados. Sí, eso es lo importante. Y él insistía que no, que ya eran así, que no había ya que movilizar nada. Entonces yo le dije que yo había visto en varios pasajes del tomo tercero, de que sí, las mónadas eran merecedoras de diferentes grados de evolución. O sea, no todas estaban desarrolladas igualmente. Por eso esta aclaración que le hice yo, bueno, que busqué para aclarársela a Daniel. Isaac, un comentario. Lo que no evoluciona es la mónada universal, la mónada una. Lo que evoluciona son los destellos de ella. Sí, sí, sí. Los destellos de ella, nada más a lo mejor ahí está la confusión. Sí, pero es que él insistía en que no, que no se movía nada. Entonces por eso le buscamos la referencia. Gracias, Rafa. Esta, él dice, aquí también vuelve otra vez la referencia que encontré en la página 354 del tomo tercero de la doctrina secreta. Dice, en otros casos solo animaban los poderes y los principios que encarnaban, tenían que tener en cuenta los karmas pasados de las mónadas y hacer su elección al tener que convertirse en el lazo de unión entre ellas y sus cuerpos. Otra manera de decir que los diferentes grados de mónadas que estaban ligados a los poderes que encarnaron en ellas. Aquí podríamos entender por qué algunas de las, como menciona un pasaje de la segunda raza, algunos dicen, les hicieron activar una chispa de la mente, los kumaras, y otros entraron, pero fueron muy pocos. Y es un tema que incluso estuve también hablando con Alberto de Alcira para clarificar ese, porque ese pasaje parecía que a él le hacía ruido. Pero hay varios, en varias ediciones de la doctrina secreta se comenta lo mismo. Vale. Vamos a las aclaraciones que me encontró Clarisa. Si fijan, ustedes dicen así. Vean la parte de la carta 20 de los Mahatma Letters. Si las víctimas, tanto buenas como malas, duermen para despertar tan solo a la hora del juicio final, que es la hora de la batalla suprema entre los principios sexto y séptimo, por un lado, es lo que llamamos la segunda muerte ahora. Antes no se le denominaba todavía así. Y el quinto y el cuarto, por el otro, en el umbral del estado de gestación. Incluso después de esto, cuando el sexto y el séptimo principio, llevando consigo una fracción del quinto, han entrado en su samádico akashico, aún entonces puede suceder que el despojo espiritual del quinto principio resulte ser demasiado débil para renacer en el devachán, en cuyo caso se revertirá entonces de un nuevo cuerpo. El ser subjetivo, creado del karma, de la víctima o de la no víctima. Aquí habría que entrar al tema, pero solamente quiero mencionar el párrafo. Dice, y entrará una nueva existencia terrestre, tanto que sea en este como cualquier otro planeta. O sea, la referencia es que exactamente a la mano derecha también viene la misma referencia de otra parte de la carta 49, esta es la 49, y dice, tiene el poder de elegir para sí nuevos cuerpos, ya sea en este o cualquier otro planeta, mientras que se halla en posesión de su vieja forma que él, por lo general, conserva para sus propios fines. ¿A qué me refiero? Claro, que parece, de acuerdo a las cartas, que no estamos suscritos a siempre evolucionar en el planeta Tierra. Estos puntos quedaron como dudas porque yo no me acordaba haberlo visto, pero Clarisa sí, también Carmen, pero no teníamos claras las referencias, y Clarisa se empeñó y lo hizo muy bien porque nos mandó las referencias de los dos casos donde se hablan de que hay posibilidades de encarnar en otros planetas. Ahora, la única cosa que yo me hago como pregunta, ¿se referiría a los globos de nuestra cadena o a los planetas de la Tierra? Perdona, Isaac, en este mismo párrafo que acabas de leer ahora, donde dice el Chang Shu, y entre paréntesis, un adepto. Ah, sí, es cierto. Por el poder de su conocimiento y por la iluminación de su alma, ha quedado exento de la aflicción de la transmigración inconsciente. El que ha quedado ya exento de esa transmigración inconsciente, puede, si lo quiere o lo desea, en vez de reencarnarse solamente después de la muerte del cuerpo, hacerlo así y repetidamente durante su vida, si lo prefiere. Tiene el poder de elegir. Claro, habla de un adepto. Ajá. Esto, al encontrarlo, lo quise añadir todo el párrafo entero, porque es importante que entendamos que en estadios más inferiores o más bajos o anteriores al del adeptado, no tenemos las facultades para poder hacer esos cambios planetarios de un sitio al otro. Seguramente nos corresponde seguir haciéndolo en este planeta. Por eso quise poner todo el párrafo tal cual venía en la carta. Muy bien. No, está bien. A mí me parece que es para estudiarlo a fondo, porque tiene mucho significado. Pero bueno, no estamos en el estudio de la carta ni este, pero sí para clarificar los que mostraron las dudas, ¿sí? Sí, solo el detalle de los planetas. Vale, gracias Larisa. Bien, vamos a entrar ya al tema. Esta fue la última de las imágenes que usamos en la sesión anterior. Esta parte la pasamos muy por encima y realmente ya no entramos mucho al detalle. Dice así, La luna fue la que presidió sobre la creación monstruosa de seres no descritos que fueron muertos por los dianis. ¿Ustedes recuerdan cuando estuvimos viendo la estancia número dos, la estancia número dos al principio? Una o dos. Menciona que la Tierra quería que tuviera, tener seres, que fueran creados seres. Y ella apeló y pidió, le pidió a las jerarquías que le ayudaran a tener vida. Pero le dijeron que aún no estaba lista, que aún no estaba preparada, que esperara. Le estoy pidiendo a alguien que cierre su micrófono, por favor. Entonces, la Tierra, utilizando los desechos de la tercera ronda, lo que había sobrado de la tercera ronda, estábamos ya en la cuarta, pero el principio de la cuarta. Entonces, los sobrantes de la tercera los utilizó para crear seres monstruosos, que eran malignos. La Tierra estaba cubierta toda de agua. Entonces, eran seres acuáticos monstruosos. Todo hay un pasaje amplio que hablan en la estancia 1 y 2 de la antropogénesis. Cuando llegaron las jerarquías que estaban responsables para crear al ser humano, lo vieron, se molestaron muchísimo y dijeron, nuestra naturaleza no puede estar ahí, son cuerpos contaminados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Secaron al planeta Tierra y destruyeron a estos monstruos. Entonces, de alguna manera, la Luna estuvo involucrada, ¿sí? En la creación de estos monstruos al principio de la vida en el planeta Tierra. Y estamos hablando de la cuarta ronda, ¿sí? Ya las otras tres rondas no vamos a entrar, pero vamos, estamos hablando de la cuarta ronda, donde el planeta Tierra es el cuarto planeta. A continuación dice, La ley de evolución obligó a los padres lunares, o sea, a los pitris lunares, a pasar en su condición monádica, acuérdense, monádica, a través de todas las formas de vida y ser en este globo. Pero al final de la tercera ronda, eran ellos ya humanos en su naturaleza divina. Y por eso fueron llamados a ser los creadores de las formas destinadas a convertirse en los tabernáculos de las mónadas menos avanzadas en las cuales tocaba encarnar. Aquí ya se está refiriendo el pasaje a lo que llamaríamos el linga sharira, o doble etérico, ahora se le llama, pero que en la época en que Blavatsky desarrolló este tema, le llamaba cuerpo astral. El tema del cuerpo astral, una de las discusiones que ha habido, porque Ari Besan fue la que hizo algunos cambios de ahí con la terminología. Entonces, no se confundan. Cuando está hablando Blavatsky de cuerpo astral, está hablando del linga sharira o el doble etérico. Aquí no había manera de que tuviéramos otra cosa. Era solamente, los pitris lunares solamente podían dar el doble etérico de ellos. O sea, emanaban de ellos esta forma, y era la que iba a ser la forma completa de la entidad o la entidad etérica que iba a estar formando el primer, la primera, vamos a decir, proyecto de un ser humano que habitaba la Tierra. Eran monstruosos, como dice Blavatsky, eran gigantes. Entonces, es notable lo interesante de que estas mónadas hicieron todo un viaje de los pitris lunares a través de las rondas. Este tema de las rondas, aunque hemos tratado en estancias anteriores, me parece que va a merecer que le dediquemos, bueno, una o dos sesiones, aunque sea para dar una idea general a todos, porque es uno de los temas más complejos que hay en la enseñanza oculta. Por lo menos en lo que a mí me parece el trabajo para entender las diferentes, vamos a decir, rondas, cadenas, y las redes, tiene varias rondas, y cuántas han pasado, y estamos en la cuarta ronda, en el cuarto planeta, que es la Tierra, etc. Y todavía falta una quinta ronda, la sexta ronda y la séptima ronda. Cada ronda dura millones de años, o sea, evos, como dice Blavatsky. Entonces, le dedicaremos en algún momento, una o dos sesiones, porque se lleva su tiempo para entender un poco más este tema. Y sigue el pasaje, dice adelante en la primera parte de la 129, o de la 130, dice, La segunda raza fue el producto por brotación y expansión. La asexual procedente de, o sea, la primera raza, la 200, la referencia 275 se refiere a los sin forma, o sea, a la que no tenía forma. Dice, la asexual, la que tenía, era los primeros rudimentos de la primera raza, que era etérica y que flotaba, era asexual y era procedente de los sin sexo, o sea, de los pitris lunares. Así fue Ola Nú producida la segunda raza. Lo que será más combatido por las autoridades científicas es esta raza asexual. La segunda, los padres de los llamados nacidos del sudor, y quizás aún más los de la tercera raza, los andróginos nacidos del huevo. Entonces, si ustedes van a notar van a encontrarse que hay una serie diferente de formas de reproducción que se dieron desde el principio de la, vamos a decir, de la creación del ser humano, si podíamos llamarlo así. Primero era asexual, después vinieron, vino como los nacidos del sudor, y después vino la tercera, los andróginos nacidos del huevo, y también hubo otra etapa, a principios también de la tercera raza, que eran hermafroditas, que lo vamos a ver al final. Los hermafroditas, que son los que dieron nacimiento a los nacidos por el huevo. Esta imagen del huevo es uno de los, ¿se acuerdan? El mito de Leda, y de los castor y Pollux, que lo veremos al final, y trata de esta etapa de la tercera raza raíz, pero ahorita lo mencioné porque ella ya tocó el tema de los nacidos del huevo. Los de brotación, aquí para que yo, para que pudiéramos entender un poco, dice así el pasaje, es la misma palabra usada en la estancia. ¿Cómo podían estos chayas reproducirse de otro modo? Esto es procrear la segunda raza, siendo etéreos y asexuales, imagínense. Y hasta desprovisto todavía del vehículo de los deseos, el kamarupa, que se desarrolló solo en la tercera raza. Hace una pregunta Blavatsky. O sea, ¿cómo puede este grupo de seres que no tenían sexo, y que no tenían tampoco deseos, porque el kamarupa no estaba formado, poder generar la segunda raza? Ellos originaron la segunda raza inconscientemente, o sea, no se dieron cuenta, como lo hacen algunas plantas, o quizás como la amoeba. Y aquí yo saqué el diagrama de la amoeba. Si ustedes se fijan, es muy interesante, aquí está la amoeba. Llegado el momento, su parte interior, su núcleo, se produce una serie de procesos internos y se separan, se dividen dos y se generan dos seres de la original. O sea, esta, al final, no se destruye, sino que va mezclada con una y con la otra. Hablo del sistema de la amoeba. Para que, ella lo menciona ahí, ya dice aquí, y quizás como la amoeba, solo que hay una escala más etérea y más imponente y más extensa. Ella pone este ejemplo, porque recuerden que existe la enseñanza de que la evolución de los animales iba en paralelo a la evolución humana. Los procesos, cuando se separan el sexo en los humanos, también se separan en los animales más o menos al mismo tiempo. O sea, había una conjunción de ambos procesos en el desarrollo. Entonces, Blavatsky asume que esto podía ayudarnos a entenderlo. es una, vamos a decir una alegoría, no alegoría, sino analogía para que podamos entender cómo pudo haber sido posible la reproducción de la primera raza, ¿sí? Y que, de alguna manera, quedaban ellos, porque no morían, quedaban fusionados en los hijos, ¿sí? Es algo que vale la pena analizar. Vamos a la siguiente para después abrir y ver las preguntas. Dice así, la forma astral revestía la mónada, estaba envuelta como está aún por su esfera o aura o boide. Aquí yo puse, hice esta forma astral la parte roja, si se fijan, y aquí está la mónada, ¿sí? Esta es. Y aquí, dice, pero su esfera o aura o boide, y aquí corresponde a la sustancia de la célula germen u óvulo. La forma astral, que es esta verde, es ahora como entonces el núcleo animado de la vida, del principio de la vida. Acuérdense que nos lo dan los las del sol. Entonces, esta era la estructura simbólica por lo que describe acá. Bueno, puede ser que el diagrama pueda ser mejor, pero a mí se me ocurrió para que lo entendieran. Si se notan ustedes, no hay conexión para nada, no hay mente que tendría que venir acá, manas, ni cama rupa tampoco acá. Entonces, estaba envuelta por el huevo áurico, la mónada, que ahora en que el huevo áurico emana de la mónada, protegiendo todo, envolviendo al cuerpo astral o doble etérico y al principio de vida que estaba en, que animaba a estas entidades de la primera raza. dice, cuando llega a la época de reproducción, el subastral, o sea, esta parte, expele una miniatura, aquí está la pequeña miniatura de sí mismo, del huevo del aura envolvente, o sea, también se va con una parte del aura envolvente y se forma otro ser. Este germen crece y se alimenta del aura hasta que se desarrolla por completo y entonces se separa gradualmente de su padre, llevándose consigo su propia esfera de aura. Precisamente lo mismo que vemos en las células vivientes que se reproducen a sus semejantes proporcimiento y la subsiguiente división en dos, ¿sí? Entonces, de alguna manera se llegaba un momento porque eran inconscientes, no había mente, no había deseos, simplemente tenían el principio de vida que los animaba y llegaba un momento digamos de madurez, si podemos llamarlo así y emanaba como la ameba, se dividía en dos y separaba. No había muerte, recuérdenlo, no había muerte en aquella época. Según nos dice el comentario, los de la primitiva segunda raza de los que se raíz fueron los padres de los nacidos del sudor, los de la segunda raza posteriores fueron ellos mismos nacidos del sudor. los nacidos de la primera raza, los que emanaron y después se formó, vino lo que se llamaría los nacidos del sudor. Dice, este pasaje del comentario se refiere a la hora de la evolución desde los principios al fin de una raza. Los hijos de yoga o de la raza astral primitiva tuvieron siete estados de evolución como raza, ebos de, inmensos ebos de tiempo para su evolución o colectividad del mismo modo que los tenía y tiene aún cada ser individual. Cada uno de nosotros tenemos siete estados de evolución, no solamente como la raza a la que pertenecemos sino individualmente. Y aquí comenta que la segunda raza fueron los que vamos a decir promovieron o produjeron a los nacidos del sudor. Este sistema que más adelante quizá lo volvamos a ver es muy interesante. Se dice que estas entidades que eran ya un poco más, tenían más materia, un poco más sólidas que la primera raza, de repente llegado un momento exudaban algo parecido a la división pero aquí se exudaba, por eso le llaman los nacidos del sudor, una especie de sudor inmenso que se iba acumulando y quedaba fuera del ser y el sol lo calentaba y lo maduraba como un huevo, imagínense, ya empezaba la idea, lo que sería después porque al final nosotros nacemos por huevo también pero ahora el huevo está dentro del vientre de la madre. Es muy interesante el proceso cómo ha ido moviéndose hasta eso y entonces maduraba, el sol la calentaba dice Blavatsky en un pasaje que está en otra estancia adelante y de ahí nacía un nuevo ser. Ya era más material la segunda raza. Recuerden que en un pasaje que hubo una pequeña controversia con Alberto dicen que los kumaras entraron, algunos entraron en algunos de los seres de la segunda raza y otros hicieron solamente y activaron la chispa de la mente pero fue muy poca a muy pocos seres. El pasaje lo dicen varias versiones de la doctrina secreta por eso Alberto y yo hemos estado hablando sobre ese tema. Entonces ya la raza estaba empezando a tener posibilidades pero aún tendrían que pasar ebos de tiempo para cuando empezara la tercera raza raíz. Así las primeras subrazas de la segunda raza nacieron al principio por el procedimiento descrito por la ley de analogía mientras que las últimas principiaron gradualmente pari parzu más o menos poco a poco con la evolución del cuerpo humano a formarse de otro modo. El proceso de reproducción tuvo también siete etapas en cada raza cada una de ellas cada una de cuya cada una de cuyas etapas se extiende sobre ebos de tiempo poco a poco se fue pasando de esa división de los seres que quedaban inmersos en la segunda porque no fueron muertos los de la primera quedaron dentro de la segunda raza absorbidos porque lo que antes estaba afuera que era el doble etérico o cuerpo astral para Blavatsky o Linga Sharira ahora se formó la parte interior fue cubierta por la parte material y entonces formó parte de la parte interior de los seres de la segunda raza y aquí aparece ya algo de los hermafroditas que les comenté los hermafroditas humanos primitivos son un hecho en la naturaleza bien conocido por los antiguos y constituye una de las mayores perplejidades de Darwin Darwin cuando investigó hizo su investigación antes de hablar de que el hombre desciende del mono la teoría de la evolución él encontró que había bastantes animales que tenían los dos sexos hay dado casos en seres humanos ha habido regresiones y aparecen de vez en cuando niñas con el pene desarrollado y la vagina normal o niños también pero son casos es como regresiones de la naturaleza en un momento sin embargo no hay ciertamente imposibilidad alguna sino al contrario una gran probabilidad de que el hermafroditismo haya existido en la evolución de las razas primitivas puesto que en el terreno de la analogía y en la existencia de una ley universal en la evolución física que actúa indistintamente en la construcción de la planta del animal y del hombre debe ser así ella insiste a pesar de que en su momento había una gran oposición de todas las teorías que ella comentó en la doctrina secreta que ahora parece que no al contrario partes de la ciencia apoyan muchísimo muchas de las enseñanzas no digo que todas todavía pero gran parte están siendo cada vez más soportadas vamos a después de esta abrimos para oír comentarios o preguntas por otra parte las obras cabalísticas están llenas de pruebas de esto el sojar por ejemplo dice que todos los tipos del universo visible tienen sus prototipos en el invisible también lo dicen los herméticos lo que está lo que es abajo antes fue arriba y lo que está arriba está abajo algo parecido todo lo que existe en el mundo dice el sojar inferior o sea en el nuestro se encuentra en el superior lo inferior y lo superior accionan y reaccionan uno sobre el otro antes de que aquí ocurra ya ocurrió en los planos sutiles las teorías modernas de la ciencia hablan de los arquetipos algo que aunque Platón ya lo había comentado tiene que ver con ello todo antes de que se se presente en los planos inferiores como el nuestro ya estaba formado ya estaba desarrollándose en los planos sutiles y aquí quiero abrir el que quiera preguntar puede abrir su micrófono y hacer las preguntas sí y o comentarios por favor Isaac sí Alberto a mí me gustaría me gustaría que se pudiera diferenciar entre Chaya para poderlo comprender en un poco más amplio una visión más amplia entre Chaya y el cuerpo astral el cuerpo astral nace del Chaya cuando y eso lo podemos tener en la fecundación de una mujer y un hombre del óvulo en que ya cuando en el momento de la germinación el que actúa y el que desarrolla el cuerpo astral es como en el proceso de la muerte el cuerpo astral se va al camarupa pero el Chaya permanece junto con el cadáver que es lo que se va descomponiendo a medida que se descompone el cadáver ajá y esto es muy interesante porque el Chaya es la sombra tan solo a través de la cual o sea está como el principio de vida a través de la cual se desarrolla el cuerpo astral sí ah ya te entendí ahorita con esto que acabas de decir te capté lo que tú mencionas esto sirve para comprender el proceso de la muerte porque el Chaya permanece junto al cadáver y por todo el cuerpo astral va a camarupa sí y para entender el proceso de evolución del ser que llega a ser humano también es importante diferenciar entre el Chaya que es el principio de vida que la naturaleza en el plano que se va manifestando va adquiriendo su forma astral que la produce de la naturaleza y diferenciarlo del Chaya sí sí es sutil la diferencia Alberto sí es sutil y por eso de alguna manera Blavatsky le llamaba cuerpo astral primero y después que el cuerpo astral le iba al cama loca sí es que el que comprendamos el cuerpo astral como un principio de nosotros vale pero lo importante es el Chaya que permanece de siempre escondido se dice en el bazo está replegado y es el que no puede salir más de un metro más o menos un metro del cuerpo humano mientras que el astral puede viajar o podemos viajar en el astral bien en sueños o bien cuando estamos durmiendo o o se transforma porque a fin de cuentas el maya virrupa no es otra forma que otro cuerpo astral superior y ha formado por el adepto gracias Alberto después comentamos eso hay una cosa que mi mente todavía no comprende y es como se hizo la primera raza aquí lo que yo tengo escrito habla algo de crepúsculo crepúsculo en la luna no 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 estás hablando de las etapas por la que pasa Brahma para poder generar las diferentes jerarquías es una forma alegórica que utiliza Blavatsky simbólicamente vienen los puranas y eso como todo lo que está escrito que es exotérico los bramines ocultaron las enseñanzas pusieron como Blavatsky y se pusieron velos para que no cualquiera lo comprendiera ¿sí? entonces ¿de qué está hecha la primera raza? de la de los padres de los padres no sé ellos emanaron de sus de sus cuerpos lo que sería la la parte exterior de la primera raza era eran partes de los padres etéricos que también era etérica la primera raza pero era como una emanación de ellos mismos ellos tenían que darnos a nosotros lo que después sería ese chaya que después sería la la sería sería absorbido por el cuerpo y quedaría dentro de nosotros eso sí comprendí lo que no comprendo el material el de qué bueno estamos hablando de éter de éter vale no le ahí sí yo no sé de qué material más que éter vale pues ya hay un algo vale vale gracias a ti alguna otra pregunta chicos o comentario bueno esto es Amaya 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 no se entiende Amaya 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 no se entiende nada están las ardillitas chiqui dale una pregunta Isaac sí porque siempre aparece periódicamente los los dagones los dagones corresponden a esa época de los seres monstruosos que estaban en el mar o es otra cosa es otra cosa no no eso te acuerdas el pasaje de los reyes de don sí algo tiene que ver con eso porque Blavatsky de repente lo dice después no lo vuelve a mencionar pero tiene que ver con la destrucción de esos seres pero vienen de esa de esa época de esos seres tan desagradables o o es otra otra vía mira yo creo que pueden ser dos vías pero ella utiliza a veces la analogía de los reyes de don a eso me refiero que tú has de conocer más porque está más ligado a cábala seguro sí pero es ahí que hay algo que me que tengo dudas bueno gracias ya lo estudiaré la referencia donde hace esas relaciones dice y como en los reyes de don te lo dejas ok gracias a ti este Carmen ya lo veremos porque hay muchas muchos detalles hay una recomendación que me hizo Carmen y yo si quiero seguirla hay pasajes más adelante donde se toca el tema de que es cabalístico del tema que hace Blavatsky compara otra vez toda la lo que es la raza adámica trata de explicar lo que es Eva Caín y Abel que dice que no son realmente lo que se supone que todo son formas de ocultar por los sabios cabalistas que ocultaron todo eso simbólicamente las enseñanzas que por ejemplo que Caín y Abel eran un andrógino que poseían los dos sexos y que al separarse Abel era lo femenino y que Caín era lo masculino pero toda esa parte yo no la no voy a entrar directamente porque es parte de la cabala y si hubiera tiempo lo podríamos ver con Carmen si ella también accede a querer verlo de todos modos lo vamos a dejar ¿por qué? porque involucra cierta terminología que yo ella me puso me aclarificó y me pareció muy respetuoso esa recomendación y creo que la podemos ver de otra forma por eso centrarnos en la versión oculta me parece que sería lo más interesante con lo que mañana nos enseñe Carmen y si hay otras sesiones pues sería encantador pues vamos a proseguir dice sus padres fueron los nacidos por sí mismos los nacidos por sí mismos los chayas vuelve otra vez Blavatsky y repite otra vez acuérdense acostúmbrense que lo que dice de repente en la en la en la estancia uno o en la dos la va a volver a repetir y a repetir con unas variantes ¿sí? clarificando ciertas cosas los chayas procedentes de los brillantes cuerpos de los señores los padres los hijos del crepúsculo y aquí está lo que decía Yoli los hijos del crepúsculo esto está basado en los puranas porque Brahma y tuvo cuatro creaciones ¿sí? habló de cuatro creaciones desde el enfoque de los puranas entonces habría que entrar a los nacidos del crepúsculo los que nacieron por ejemplo los que nacieron en la noche fueron los los primordiales porque nacieron en la oscuridad de la primera creación hay que entrar mucho a ese detalle las sombras o chayas son llamados los hijos de los nacidos por sí mismos dado que este en último nombre se aplica a todos los dioses y seres nacidos por medio de la voluntad ya sea de la deidad o del adepto aquí hay un gran misterio de que los adeptos pueden producir pueden producir entidades pero estamos hablando de las deidades si ustedes analizan la primera parte de la de la de la antropogénesis cuando surge la primero el primer logos el logos inmanifestado del que emana a través de la fuerza permanente que emana de la seidad impulsa y surge el logos inmanifestado de él surge el espíritu y la materia el segundo logos y después el tercer logos mahat la mente la línea que cruza las dos líneas y se forma el triángulo el triángulo famoso que también tiene que ver mucho con lo de Pitágoras esa parte esas jerarquías que emanan de Mahat las siete primordiales es muy interesante en el comentario que hace Blavatsky en la doctrina secreta de los de 1889 ella comenta porque le pregunta a esos los miembros de la rama de Londres de que si eran ellos ellos dan tres pasos si cuando emanan y les preguntan si eran autoconscientes y dicen no en el primer nivel que ve Atma en el segundo fue Budi en el tercero fue la mente Manas a partir de ahí ellos son nuestros progenitores mentales o sea los Anishvada me llamó la atención porque dice en el primer momento que se generan a estas jerarquías a los primordiales ellos actúan por el impulso por el bien mismo como dice Blavatsky los seres autoconscientes los que han alcanzado la libertad y el libre albedrío tuvieron que haberse sumergido en la maldad en la oscuridad para poder después conocer la luz y poder entenderlo no hay ningún porque le pregunto a uno de ellos es que fueron una jerarquía santa de santidad dice no ningún ser puede ser santo si antes se ha sumergido en la oscuridad eso se tiene que conquistar y estos seres que surgieron no habían sido humanos pero dice pero lo van a hacer después porque le vuelven a preguntar si van a ser humanos y ya sabemos cómo están ahorita estamos ahorita de alguna manera porque muchos de nosotros o más bien toda la humanidad o si no gran parte de ella pues tiene la influencia de los Anishvata porque tenemos la mente humanas entonces es muy interesante calibrar que no todas las jerarquías que uno supone tan elevadas tienen la autoconciencia que los humanos estamos alcanzando poco a poco a través de evos de evolución y que muchas de ellas actúan influidas por esa fuerza yo diría ese impulso de la seidad que genera el cosmos que lo emana o que lo irradia utilicen el término que quieran ustedes y que de alguna manera es interesante yo si lo llevo a ver si lo podemos captar todas esas jerarquías son la seidad porque nacieron de ella como las chispas que brincan cuando está una llama pues quieran o no las chispas salieron del fuego aunque no sean la llama nosotros somos la seidad por eso llevamos al Dios interior acuérdense vosotros sois el Dios el templo del Dios vivo entonces la seidad está en nosotros están todas las monadas de este de este cosmos nos la llevamos entonces ese es el gran misterio que para muchos no es claro todavía entender por el mecanismo de pensar que de algo que que irradió y que generó el cosmos ha emanado todo lo que ha emanado la diversidad inmensa y dentro de ella estamos nosotros y toda la naturaleza y toda la naturaleza es divina es porque emanó de esa fuente a pesar de que es diversa y es finita si entendamos los límites y que quizá no tenga relación desde un enfoque como ya hemos dicho es muy interesante que ustedes reflexionen en esto todos sin excepción yo ayer meditaba en un punto y me vino un pensamiento como dice todo trabaja para la vida una todo trabaja para la vida una todo o todo colabora para la vida una tanto la luz como la oscuridad bien cuando la raza se hizo vieja las aguas antiguas se mezclaron con las aguas más recientes aquí es muy poética Blavatsky para hablar sobre esta parte dice ah cuando sus gotas se enturbiaron se desvanecieron y desaparecieron en la nueva corriente o sea en la segunda raza en la cálida corriente de la vida lo externo de la primera raza se convirtió en lo interno de la segunda ya lo hemos comentado o sea lo que antes era lo externo de la primera raza fue después el Linga Sharira o el Chaya usando la tecnología que ahorita estuvimos hablando con Alberto de lo internamente y fue cubierta por el cuerpo no solamente por el cuerpo sino por el como le llamamos el ovoide que tenemos alrededor nuestro y además por el cuerpo que se empezó a formar en la segunda raza aún todavía no era densa era todavía sutil menos sutil que la primera pero lo era dice el ala vieja vino a ser la sombra nueva interesante y la sombra del ala ahorita vamos a ver eso la antigua raza o primitiva se sumió en la segunda raza y se hizo una con ella no había muerte en aquella época dice Blavatsky este es el misterioso proceso de la transformación y evolución de la humanidad el material de las primeras formas un brío etéreo y negativo fue atraído o absorbido al interior y se convirtió así en el complemento de las formas de la segunda raza si ustedes se fijan quizá esto pudiera explicar esta parte quedó dentro dentro de el ovoide que todos tenemos la se me fue ahorita el nombre de esto la la esencia monádica que la esencia monádica que nos cubre y después tuvo aquí el cuerpo el cuerpo físico obvio todo esto quedó dentro del cuerpo físico entonces lo que antes era el ser ahora se convirtió en la parte interior en la segunda raza por lo que dice aquí este pasaje si el comentario explica esto diciendo que como la primera raza estaba sencillamente formada por las sombras astrales de los progenitores creativos y no tenía por supuesto ni cuerpo astral ni físico por sí misma la raza nunca murió sus hombres se disolvieron gradualmente siendo absorbidos en los cuerpos de su propia progenie los nacidos del sudor más sólidos que los suyos entonces la segunda raza realmente absorbió a sus padres dentro de ella si podemos entenderlo así no se murieron ahora pues se puede decir que algo de nuestros padres está en nosotros porque el esperma de él y el óvulo de ella pues nos generó o sea se puede decir que queda un remanente muy lejano de lo que originalmente era la la forma en que la segunda raza se reproducía Isaac ¿qué? esto se puede entender también como el proceso del nacimiento y el desarrollo o sea del Chaya cuando un ser humano nace un bebé el Chaya lo que hace que se desarrolle el cuerpo astral del bebé y entonces en la medida en que va creciendo se va desarrollando el cuerpo astral o sea el fantasma el fantasma de las sombras los Chayas se revistieron de esa forma astral y se quedaron en el interior y fue desenvolviéndose o sea desde un principio todas las razas pasan por sus razas y razas de familia razas de tribu o sea tienen millones y millones de años para ir desarrollándose sí entonces de lo más útil fue adquiriendo una forma cada vez más densa más densa de acuerdo pero quiero preguntarte lo que llamas tú y Chaya sería el doble etérico o el no no es porque ahí yo tengo una pequeña duda el inga sharira entonces ¿qué viene a ser? en la forma humana las formas que hemos de desarrollar como humanos mientras que el Chaya sería un principio de vida ¿qué hace que se desarrolle? ay, ay, ay es que estás usando una terminología Chaya es lo que nos dan los las del sol claro es lo que nos da vida vida o sea el famoso Nepeche del primer capítulo del Génesis como una herencia como una herencia sería el principio de Prana Prana exacto si quieres verlo así sí que es de vida Prana sin de cuenta entonces es como esa está como toda la cápsula del ADN está ahí y se desarrolla poco a poco y da forma astral ajá en el plano pero ya es como plano astral sí ya te entendí es que los términos a veces nos pueden confundir Alberto yo lo entendía así como tú ves en el diagrama sí por eso astral se desarrolla mientras el hombre va viviendo sí mientras que el Chaya permanece incluso hasta que se descompone el cuerpo sí, sí y se disuelve con el cuerpo y se disuelve con el cuerpo y es lo que se dice fantasma ajá es interesante porque es el prototipo es el prototipo de lo que es el cuerpo humano que la naturaleza y los elementales de la naturaleza dan forma física que es lo que apreciamos como nuestra carne en nuestro cuerpo sí o sea si aquí vemos en este diagrama yo creo que no me equivoqué al poner eh hablar que esto que está oscuro el principio de vida que está aquí sí alrededor está el cuerpo astral sí se podría decir así porque incluso cada cuerpo de los principios humanos cada cuerpo tiene su propia aura sí y están todas dentro de la aura del huevo áurico el huevo áurico que es este rojo que cubre todo que incluye a la mónada y que yo insistía que no había conexión en las primeras razas hasta bueno hablando hasta la tercera no ya en forma aunque antes hubiera alguna información pero hasta la tercera no se conectó aquí esta parte hasta que no hay mente hasta que no hay mente no hay forma humana verdaderamente exacto estoy de acuerdo sí porque insiste Blavatsky si no hay mente no hay ego sí de ahí los simies eran los anteriores la anterior humanidad los simios gigantescos sí porque aún no eran humanos eran de los lunares el el sería lo físico y astral por supuesto que llegaron en la luna ajá mientras que cuando vienen aquí partiendo de eso es lo que se desarrolla las razas prehombres diríamos prehumanas que si son simiescas o no pero que son astrales en la tercera ronda supongo cuando aparece la mente cuando aparece la mente la forma humana ya aparece también cuando viene a materializarse en el cuerpo humano por eso los hombres de la tercera grasa son igual que los somos nosotros ahora sí pero eran los monstruos se puede decir los gigantes no monstruos gigantes todavía pero esos monstruos fueron justamente de las formas astrales lunares sí 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 y las formas y las formas humanas que iban creciendo que aún no eran humanas se juntaron con eso porque no había mente aún Isaac sí mira estoy consultando el glosario teosófico ya ves que a veces describe más de un aspecto sobre la misma palabra sí uno de estos de Chaya nos dice y dice en filosofía esotérica Chaya es la imagen astral de una persona y entre corchetes Chaya y sombra o doble etéreo una sombra sin sentido pero más adelante dice dice lo siguiente a ver aquí ok en otro sentido dice H.P. Blavatsky el Chaya es en realidad el manas inferior la sombra la sombra de la mente superior este Chaya forma el Mayabi Rupa o sea hay más de una interpretación sobre Chaya sí pero sí deberíamos considerar Rafael para por lo menos tener una forma para que todos entendiéramos un poco más sí que como lo lo vuelvo a repetir me parece que sí hay que repetirlo sí aquí está vale los la forma astral o sea esta forma esta forma astral rodeaba lo que era el Chaya sí que se fue desarrollando originalmente esto lo recibimos de la primera raza en man la primera raza en man a ver si apagan ahí un micrófono la primera raza estaba revestida con los los Chayas de los pitris lunares eran solamente Chayas sombras sí y tenían solo internamente el principio de vida que venía de los las del sol o sea el prana si podemos llamarlo así que los los vivificaba por supuesto era también la base de lo que después será en el siguiente en la siguiente raza el modelo del cual se va a formar poco a poco la forma física pero también alrededor de ese Chaya se va a generar el cuerpo astral con nuestras actitudes malvadas y todo va a ir creciendo es lo que se va a ir al cama al cama loca al plan astral entonces es muy interesante esta parte y valdría la pena si no ahora volver a insistir en la siguiente sesión por lo menos para que quede clarificado yo voy a hacer un diagrama que lo voy a mandar cuando avisemos de la siguiente sesión para que lo estemos reflexionando y entendiendo que no nos queden dudas incluso también por la aclaración que hace Alberto me parece bastante acertada al definir este tema que siempre ha quedado un poco en neblina se los digo y que además los términos que usamos no nos ayudan porque cambia madame la verdad es que cambiaba a veces los términos o sea le llamaba de una manera o le llamaba de otra pero era por cuestión de las circunstancias que se estaban tratando muy bien déjenme ver cómo vamos para abrirlo un poco y si quieren más preguntas dice la antigua forma se desvaneció fue absorbida y desapareció en la nueva forma más humana y física la antigua forma de la primera raza se desvaneció en la segunda no había muerte en aquellos días de un periodo más dichoso que el de la edad de oro sino que el material primero o padre era utilizado para la formación del nuevo ser para formar el cuerpo y hasta los principios o cuerpos internos o inferiores de la progenie lo que le llamamos el tabernáculo ellos formaban el tabernáculo bien vamos me gustaría tocar de una vez el mito de Leda para que abriéramos y pudiéramos comentar algo más Blavatsky introduce acá el tema del mito de Leda cuando la sombra se retira esto es cuando el cuerpo astral se oculta en la carne más sólida el hombre desarrolla un cuerpo físico el ala o la forma etérea que producía su sombra e imagen se convirtió en la sombra del cuerpo astral es muy interesante es el punto que comenta Alberto y su progenie y su propia progenie la expresión es extraña y original más adelante este misterio conviene que desde luego señalaremos el doble significado que contiene en el mito griego que se relaciona con esta fase muy peculiar de la evolución encuéntrase en las diversas variantes de la alegoría de Leda y sus dos hijos Castor y Pollux cada uno de cuyas variantes tiene un significado especial recuerden ustedes que este mito es muy interesante en el libro de onceavo de la odisea se habla de Leda como la esposa de Tíndaro que dio a luz de su esposo a sus dos hijos de corazón valiente así se les llamaba Castor y Pollux Júpiter los dota con un don y privilegios maravillosos son ellos semi-inmortales mueren y viven por turno y cada día alterno y van a ver por qué está simbolizado este mito además en la alegoría en donde se muestra que Zeus como padre de los dos héroes era el padre verdadero recuerden que Zeus utilizó varios métodos para fecundar a los humanos eran los dioses las jerarquías divinas se acuerdan del capítulo número creo que es el número cuatro o seis del Génesis y los hijos de los dioses viendo a las mujeres de la tierra atractivas algo así las tomaron y tuvieron con ellos lo que se fueron después instructores o gigantes algo así además de esta alegoría de donde se muestra a Zeus como padres de los dos héroes nacidos del huevo que Leda da a la luz porque ¿qué hace Zeus para poder embelesar a Leda? se hace parecer como un ganso un cisne vamos a llamarlo así y grande ¿no? el mito es por completo teogónico tiene relación con el grupo de alegorías cósmicas en que se describe el mundo como nacido de un huevo pero la variante de la alegoría de Leda que se refiere directamente al hombre porque no vamos a entrar a la parte cósmica al hombre místico se encuentra solo en Píndaro Píndaro fue un poeta que interesantemente escribió varios anotó varias leyendas dice con una referencia más ligera en los himnos homéricos ¿y de qué va? se convierte en el símbolo altamente significativo del hombre dual mortal e inmortal y no es esto solo sino como se verá ahora son ellos también los símbolos de la tercera raza y eso aquí interesante y su transformación del hombre animal en un hombre dios con un solo cuerpo animal Castor era mortal esa es la primera parte de la raza de la tercera raza raíz que eran mortales porque no había mente aquí tenemos una ilusión a la tercera raza nacida del huevo cuya primera mitad es mortal esto es inconsciente en su personalidad y sin tener nada de sí que sobreviva si no había mente no había conciencia y cuya segunda mitad se convierte en inmortal en su individualidad por la razón de su quinto principio es cuando entran los anishvatas en nosotros y nos activan la manas la mente a mitad de la segunda raza cuando los sexos se separan llamado a la vida por los dioses animadores y que relacionan así a la monada con esta tierra es muy interesante ver la versión del ser humano sobre esta leyenda de Castor y Pollux porque cuando ustedes notan Zeus tuvo varias leyendas en que de diferentes formas se acercaba a las mujeres y las embelesaba y pues tenía con ellas relaciones y tenían hijos eran los divinos y los hijos de los dioses que después gobernaron la tierra acuérdense las dinastías divinas que estuvieron en la tierra antes de que el hombre alcanzara cierto grado de evolución entonces este mito está muy ligado aquí hay un comentario que hace dice la monada es impersonal y un dios per se bien que inconsciente en este plano o sea la parte monádica es un dios pero es inconsciente ¿por qué? porque si no hay mente no hay autoconciencia es consciente en su mundo en su perdón en el estado de eternidad ella viene de la seidad ahí es consciente entre comillas si es que le podemos llamar así pero inconsciente en nuestro universo material físico finito porque divorcia de su tercer principio llamado el quinto manas que es la línea horizontal del primer triángulo manifestado o trinidad no puede tener conciencia o percepción de las cosas en el plano terrestre si antes no se ha unido con la mente lo más elevado se ve por medio con los ojos de lo inferior en el mundo manifestado Purusha el espíritu permanece ciego sin la ayuda de Prakriti y la materia en las esferas materiales y así sucede con Atma Budi y Manas que es Pollux o sea esta parte superior y la mente esta parte incluyendo es 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 Pollux el inmortal y Castor es la parte inferior que sin mente o sea que sin mente muere y ahí se acabó es mortal porque no hay mente no hay conciencia entonces podemos decir que este mito aparentemente misterioso interesante está refiriéndose al desarrollo de la tercera raza dice al paso que Castor representa al hombre personal mortal un animal que no es siquiera una clase superior cuando está desligado de la divina individualidad sin la mente somos un animal y un animal peligroso gemelos verdaderamente aunque divorciados por siempre por la muerte a menos que Pollux o sea si si nuestra parte superior yo nunca me decido a acercarme a ella y a tratar de estar cada vez más unido a ella no tengo no tengo no tengo este posibilidades de la inmortalidad estoy declarado dirigido a morir la vez que decía en un pasaje algo interesante decía no tenemos seguro los seres humanos la entrada a la inmortalidad o sea la inmortalidad el recordar quienes somos en el debachán y yo me acuerdo que eso se lo preguntaba una vez a Juan niñas decía ¿por qué no? porque si el ser humano fue muy material muy encerrado en el animal que es en la parte de la personalidad y poco le dedicó a lo superior yo no digo que nada pero poco cuando se produzca la segunda muerte lo que pueda llevarse los principios superiores al debachán la entidad que esté ahí con la poca mente que pudieron haberle arrebatado al cascarón que se quedó con lo principal porque las pasiones fue lo que triunfaron cuando entra el debachán no se acordará de quién debachán está viviendo la entidad no se acordará de nosotros de que fue el que había vivido en ese caso ¿por qué? porque la mente la mayor parte de la mente fue usada para el animal habrá un poco de ella pero lo principal se quedó en el cascarón y ya sabemos el fin del cascarón temporalmente tiene una duración pero después se va disolviendo vuelvo a repetir acá gemelos verdaderamente aunque simborsiados por siempre por la muerte a menos que Pollux movido por la voz del estrecho parentesco conceda a su hermano mortal menos favorecido una participación de su naturaleza divina asociándolo así a su propia inmortalidad ¿sí? o sea si nosotros no decidimos acercarnos a nuestro gemelo a nuestro Pollux superior a nuestra la triada divina no tenemos asegurada nuestra inmortalidad y ni siquiera una experiencia entre comillas agradable en el de Bachán porque no se contribuyó dado que nos ha gustado vivir más en el animal y dedicarnos a resolver todas las necesidades que tiene y perdiéndonos en sus ambiciones y egoísmos y villanías que comete con tal de conseguir lo que quiere hasta acá yo quería tocar el tema y ahora podemos abrir los que quieran hacer preguntas tenemos todavía tiempo ¿puedo preguntar? Sí, puedes preguntar ¿y qué pasa con la monada de esa hasta esa mitad de la tercera raza que que no tiene inmortalidad digamos? No, bueno yo no me acuerdo haber leído algo sobre la descripción pero se ha de parecer a algo mira los principios no, la monada siempre es inmortal Conchita lo que no tiene inmortalidad es la personalidad la estructura inferior ¿captas eso? ¿esa monada se vuelve a empezar? Sí, vuelve a encarnar otra vez ¿por qué? porque no no hay puente la mente no estaba formada acuérdate en este diagrama no está ni atma budimanas ni el cuerpo esta zona no existe no más está esto incluso sin mente acá está el astral está el astral cama el doble etérico y el físico denso este diagrama pues más o menos sirve no es lo mejor es la personalidad hasta aquí así vivimos hasta la mitad de la tercera raza raíz hasta la tercera subraza en ese momento entran los anishvatas entonces nos dan esta parte vamos a llamarlo así más bien nos dan todo esto ¿sí? y ahora se conecta todo esto conecta a la monada que está aquí y además se separan los sexos en ese momento empieza realmente la evolución de lo que somos ahora nosotros va a ir gradualmente la evolución pero a partir de ahí empieza a desarrollarse todo el proceso entonces ¿qué es lo que pasa cuando una monada cuando un individuo ha vivido entregado a la a la a la perversidad a lo material a lo negativo cuando viene la segunda muerte como no hay nada de lo que pueda tomar la triada superior porque no hay material en la mente se quedó toda apegada al animal ella se separa y temporalmente queda en un estatus quo ¿sí? sí en cambio la estructura el cascarón se puede galvanizar y viene una línea diferente que ahorita no tiene caso que puede durar varios siglos en el plano astral o se convierte en un elementario o lo lanzan a la a la vid todo eso depende pero los principios superiores se retiran y después volverán otra vez ahí dice y esa vida es borrada del libro de la vida y entonces los principios superiores después de cierto tiempo vuelven a encarnar otra vez con un nuevo traje ok muy bien ese es el misterio del morador del umbral ok gracias a ti ¿alguna pregunta más chicos? Isaac sí mira soy Belén en relación con esto que estás comentando la gente que está haciendo cosas en el astral que está haciendo viajes que está en ese en ese mismo sentido lo que estás comentando eso se queda aquí ¿no? eso no tiene un un paso más allá ¿cómo? la gente que le gusta hacer viajes astrales etcétera sí toda esa experiencia en el astral mira el astral tiene varios niveles tiene varios estados no ahí son más materiales son varios planos vamos a subplanos se supone que son siete los más bajos entran hasta el centro de la tierra ¿sí? y llega hasta la luna incluso la sobrepasa hay diferentes grados de materia astral ahora no es recomendable darnos por viajar a esos planos es una recomendación que hace la enseñanza oculta porque nunca será salvo los más superiores quizás sean menos desagradables pero al final no son nada positivos para un alma que quiere aspirar a los planos espirituales entonces la gente yo tengo una experiencia de joven también andaba yo antes de entrar a la sociedad yo tendría 14 o por ahí y tuve una experiencia de separación astral aparentemente de un viaje y yo quería demostrar y la experiencia fue tan dura y tan complicada que me mostró que no es si yo no me conozco no sé lo que traigo atrás y no sé el karma que traigo y puedo yo entrar en contacto con cosas que me pueden generar muchísimo sufrimiento y complicaciones en mi desarrollo pero la gente como todo lo usan porque está de moda porque hay que darnos una vuelta porque me parece que se manosea mucho ese tema y se arriesgan la gente porque no sabe lo que hay atrás de ella si yo me conozco y sé que tengo ahí una serie de cosas oscuras densas y primero las tengo que trabajar porque me voy a traer lo más probable es que me sienta atraído o me atraiga los planos inferiores donde esas cosas que yo tengo vibra es mi consejo yo no recomiendo los viajes astrales ahora son libres de hacer lo que quieran gracias a ti a ti oye Isabel sobre los viajes astrales a mí me comentaban que son muy peligrosos porque si tú no tienes ni la conciencia ni ni el concepto bien podrías perderte como muchos se pierden en eso mira no darle vueltas al tema yo estoy de acuerdo que yo por ejemplo tuve la experiencia de primera persona pero además de eso por los estudios que hemos tenido en la tosofía y etc nos enseña mucho que es muy riesgoso hacerlos suponte tú que te da por hacer viajes astrales traes esa condición de facilidad porque en las vidas anteriores estuvimos manoseando las cosas psíquicas vale y tienes facilidad pero no te conoces no sabes qué cosas hay en ese karma oscuro que traemos todos de encarnaciones anteriores porque se nos adhiere cuando encarnamos y de repente en uno de esos viajes somos atraídos a niveles de los planos astrales más bajos porque la densidad me atrae y la forma de vida porque de alguna manera a veces reaccionamos así entonces estoy arriesgando mi futuro como individuo para desarrollarme si entro en contacto con una entidad que me puede poseer ese es el problema y la gente juega como si jugara con la guija que tiene tantos tantos peligros también no es que se asuste a nadie en esta época ya no asustamos a nadie ni se le prohíbe nada a nadie todos pueden hacer lo que les dé la gana pero chicos ya saben lo que van a tener que asumir primero lo recomendable tenemos que primero estudiar las leyes que rigen todo conocernos el autoconocimiento poner en práctica una purificación de vida hasta donde sea admisible para cada quien e ir y lo que venga después vendrá por añadidura empezar a impresionarnos por la ayahuasca o por los viajes o por tantas tonterías para a veces para solamente vendernos cursos nos puede hacer que nos perdamos y nos perdamos por años que ese es el peligro insisto todos pueden probar pero hay pruebas que pueden dejarnos marcados para toda la vida ese es mi consejo Isaac es que yo creo que hay mucha gente que confunde psiquismo con el desarrollo interno totalmente diferentes es más el psiquismo se puede convertir en un obstáculo serio porque obnubila el discernimiento y la clara comprensión si lo que hay en el mundo físico de lo cual tenemos conciencia no tenemos todavía un dominio completo porque muchas cosas no las conocemos o las mal interpretamos tenemos una imagen ilusoria del mundo digo para que queremos más sensaciones de algo que podemos tener menos conciencia todavía si totalmente de acuerdo contigo pero eso se explota mucho por la misma curiosidad hay gente con muy buenos deseos de descubrir algo porque tiene inquietudes pero caen en manos de personas que utilizando ese deseo pues les venden cosas fáciles despierta usted kundalini el fin de semana eso si paga 500 euros pues si a ver a que riesgo nos vamos a meter despertando kundalini en un tallercito que la mayoría no lo va a despertar pero si alguno de las almas que van ya trae desarrollo de alguna forma del pasado y se le despierta que va a ser el pobre instructor que no tiene ni idea de lo que va a ser hay un peligro constante en las en las artes de este tipo como disto en el psiquismo y Blavatsky insistía mucho cuidado nos puede perder el psiquismo y además hay una serie de fuerzas que nos rodea que no sabemos porque tienen que ver con nuestro pasado ese es el gran el oráculo de Adelfos tenía toda la razón conócete primero ve lo que hay atrás de la máscara ve la oscuridad que hay acepta lo que hay y trata de ser mejor ser humano y lo demás puede venir y a lo mejor ya me puedo hacer un viajecillo de eso si quiere pero ya sea lo que le estoy metiendo en cambio cuando se va así de boca de frente hay muchos peligros e incluso hay personas que no han podido soltarse de este tipo de experiencias porque abrieron la puerta y se metieron ahí todos los que ustedes no se imaginan gracias Carlos si me permitís si si clariza es en relación con lo que estáis diciendo Carlos y tú Isaac que lo corroboró completamente totalmente y solamente pues añadir que hay personas que caen en ese comercio que les venden y cuesta muchísimo a veces vidas poder salir de todo ello si lo que yo quería decir anteriormente por ahora ha salido este tema últimamente es que referente al mito de Zeus estos mitos que hay en los que Zeus se sumerge y va detrás de las hijas de los hombres las mujeres y tal bueno el mito siempre hay que leerlo con otra lectura más interior ¿verdad? en el ocultismo lo que contempla acerca de este asunto es que el espíritu simbolizado por Zeus fecunda a la materia simbolizada por todas estas mujeres de ellos de estas fecundaciones nacen los héroes pongamos por ejemplo Hércules Hércules es el discípulo Hércules somos todos nosotros en su sentido interno el discípulo que tiene como padre al espíritu y como madre a la materia para poderse manifestar y entonces por medio de todas las pruebas a que vamos a estar sometidos desarrollar ese aspecto superior el aspecto espiritual desarrollarlo para que se pueda manifestar por medio de estas personalidades que es toda la tarea que tenemos aquí de por medio ¿verdad? ¿Qué sería lo que del mito de Castor y Pollux tendremos que activar nuestro Pollux exactamente todos estos mitos tienen esa lectura más interna más oculta muy importante muy interesante yo también yo no conocía este mito a fondo pero me lo hizo el estudio de esta parte me hizo meterme a fondo y me di cuenta de lo importante que es muy bien chicos y ahora perdón disculpadme un segundo más un momentito más que me ha venido ahora porque se me cortó antes respecto del tema este del plano astral a ver todos los seres que requieren auxilio están o en el plano físico o en el plano astral para poder ir auxiliar al plano astral hay que ir muy bien pertrechados de todo aquello que nos va a proteger de todas las influencias negativas y como habéis dicho muy bien cuidado con meterse en todo ello y habéis dicho también y lo reitero que primero tenemos que pertrecharnos desarrollar nuestros más elevados elevadas cualidades y poder entonces ir cuando sea necesario para prestar servicio allí donde se requiera de nuestros servicios pero nunca será cuando llegue el momento nunca será una incursión en ni por curiosidad ni para satisfacción personal ni para nada de todo ello solo para el servicio normalmente los instructores cuando consideran que el estudiante está preparado para llevar a cabo esta actividad ya lo bueno se facilitan ciertas cosas pero antes insisto muchachos nos podemos o muchachas también podemos comprometer nuestro nuestro progreso de desarrollo interior porque donde caigamos en manos de una entidad que hay pero la buena cantidad y yo traiga elementos kármicos que me liguen cuando todo estaba más o menos para que yo siguiera mi proceso lentamente y yéndome a purificar poco a poco en la vida por las experiencias mi aprendizaje mi trabajo personal yo de repente abrí una puerta y ahí las jerarquías dicen bueno chico aguanta ahora lo que viene puedo decirlos indirectamente sin llegar a detallar que yo tuve esa experiencia y por eso no ha sido fácil o sea por primer por vivencia personal les recomiendo tengan mucho cuidado cuando les ofrezcan cosas fáciles y desarrollar facultades o hacer alguna cosa especial para desarrollar más rápido la parte interior si yo no me sé quién soy estoy tentando el destino y después pasarán años antes de que podamos resolver esa situación años y años de haber demostrado que nuestra intención pues fue ignorante y que estamos rectificando haciendo siendo los mejores seres humanos entonces por experiencia se los digo no tentemos a nuestro destino un ejemplo un ejemplo de ese quismo llevado a lo que puede llevar a cabo no si tenemos dentro de la sociedad teosófica cuando la literatura está de límite no en los habitantes de la luna los habitantes de marte los marcianos los de júpiter los de venus y toda una serie de de literatura que hay al respecto y y que después he demostrado que es engañoso y que no es real sí yo creo que tenemos que tener el discernimiento Alberto para saber qué leer y si alguna vez leemos alguna cosa así pues decir mira esto es relativo a lo que yo quiero yo en ese sentido antes yo era muy estricto y me acuerdo cuando estábamos en México no hay libros prohibidos eso son tonterías no no a veces el estudiante tiene que hurgar pero el tema está en que tenga el criterio para poder decidir y si hay literatura que pudiera en un momento dado no ser la más recomendada para empezar a hacer todo un trabajo personal estoy de acuerdo y este ay perdón de paso por la hora estoy anunciando acá el tema de mañana ah no el tema de los sueños de este fin de semana para los chicos y chicas que vayan a querer estar en este en este seminario empieza a las seis y cuarto sí seis y cuarto aunque a las desde las seis pueden entrar por favor y lo que mañana quiero recomendar es esto de Carmen César para los que no tengan ahí el ID y la contraseña del zoom que lo puedan anotar por favor es Amaya la del ruidito es el gamoto Amaya si no le si no pones micrófono no te pones unos aparatos esto nunca se te va a entender quizás puedes poner la otra anterior sí ahí vas a mandar este está por whatsapp lo del seminario sí ya ya me ha mandado un montón pero lo vuelvo a mandar no hay problema el seminario me ha llegado y está muy interesante para compartir y además se manda el manual porque hay que llenar un manual vale pues pero antes del seminario para que si tenían dudas ahí se contesta ajá lo vamos a dar en diciembre en el coche ¿qué? Isaac por favor el manual lo ha mandado ya ya mira Tommy por favor usted me lo ha pedido bueno se lo mandé lo mandé vía Nuria y después personales a usted no sé pero ya lo puse en el whatsapp pídaselo a Nuria ya mandé no sé cuántos bueno vamos a cerrar el trabajo les voy a pedir a todos que vamos a este déjenme vamos a cerrar esto para cerrar con la invocación ya me propuse que todos los trabajos que hagamos los hagamos con la invocación voy a abrirles a todos la a todos los activos vale vamos a repetir la invocación traten de seguirme para cerrar nuestro trabajo por favor traten de observar las frases después de que yo las mencione y las repitamos al unítono oh vida oculta que libras en cada o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarca en cada ser que se sienta uno contigo por lo tanto es uno con todo lo demás gracias y así sea gracias gracias